Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de LEGO Fortnite Y en este vídeo voy a enseñar cómo conseguir el núcleo explosivo Este material que nos sirve para conseguir mejoras en lo que viene siendo la espada a rango raro o azul Y también nos sirve para conseguir básicamente fabricar el horno de fundición Así que bueno chicos, ahora os mostraré cómo conseguir este objeto Pero antes que nada, si no seáis nuevos aquí en mi canal Suscribiros, que así estaréis informados sobre cualquier guía de LEGO Fortnite Y también gente, ayudaréis a que mi canal siga creciendo Y por cierto chicos, recordad también utilizar el código sin sangre en Apoya a un Creador Que así ayuda 100% a mi canal Así que chicos, código sin sangre y vamos con la guía Bien chicos, ya nos encontramos en una cueva de lava, ¿vale? Que será esta de aquí, la he encontrado por el mapa Y no me sale ni siquiera marcada, ¿vale? No me sale ni siquiera marcada, ya tiene que yo que marcar Y para diferenciar las cuevas en el desierto es que tenéis que buscar un montículo así, ¿vale? Buscar un montículo así de arena, en acatus, piedras y tal, como podéis ver Y así lo encontraréis Obviamente son estructuras muy significativas O sea, no vais a encontrar otro igual Eso sí, por la noche no os recomiendo que la busquéis, buscarla de día, ¿vale? Así que bueno, entraremos en esta ubicación Y es muy difícil la cueva Ya os la aviso, yo ya he estado limpiando la cueva, ¿vale? Salen enemigos y tal Y es bastante difícil De hecho, he muerto una vez y todo Para grabar este vídeo Y bueno, en esta cueva chicos Encontraremos lo que viene siendo el núcleo explosivo Que de hecho ya lo tengo yo por aquí Para que lo podáis ver, que se consiga aquí El núcleo explosivo Y lo conseguiremos Mira, aquí salen enemigos Que son bastante fuertes Y yo recomiendo que lo matéis a distancia, ¿vale? Porque de cuerpo a cuerpo Con la espada que tenemos No podemos hacer nada O sea, podemos hacer Pero no hicimos apenas daño Y bueno chicos Por aquí por la cueva Gente, avanzando un poquito Encontraremos Estas estructuras de aquí, ¿vale? Fijaros bien como son Que parece un mini volcán Pues justamente eso Es un congrejo explosivo O sea, literalmente Os viene a reventar ahora la cara ¿Veis ahí? Y ahí está Acaba de explotar el cangrejo Y nos ha dejado El núcleo explosivo Corre, 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 corre Que ha venido otro señor Con tirando mi dinamita Y bueno, así literalmente chicos Podemos conseguir Este núcleo explosivo Y nada más Si te ha gustado la guía Deja por ahí tu pedazo de like Suscríbete al canal Y recuerda Códigos en sangre En apoyo a un creador Que así ayudará muchísimo En mi canal Y mi contenido Nada más gente Hasta el siguiente vídeo Chao, chao